De corazón Si aún le amas Dicí mi amor Aún le llamas Dicí en las sombras de la noche Su recuerdo vive en mi alma enamorada Que no cesa de sufrir Di corazón Si no la olvido Aunque su amor No es para mí De corazón Si esa llama Aún perdura O si es locura O si es amor Di corazón Si es mera ilusión Di corazón Di corazón Dicí en las sombras De la noche Su recuerdo Vive en mi alma enamorada Que no cesa de sufrir Di corazón Si no la olvido Dicí en las sombras Aún perdura O si es locura O si es amor O si es amor Di corazón Si es mera ilusión Di corazón Di corazón Di corazón Di corazón Di corazón Gracias.